La cintura y la columna, ponte acá. Ahora, yo me voy a sentar con ustedes, ponte de espalda. Mírele la columna y mírele la cintura. Con ustedes lo vamos a ver juntos, ¿verdad? Levanta tus manos al cielo. Levanta tu cabeza para atrás. Ahora mírele encima del botón que tiene la falda. Hay una verde, prensa la que está mal, se va a empezar a volver. Y le gracias, señor, porque hoy yo recibo salida. Miren la verdad. Y ahí se comienza a volver y se entereza y la salida es en saltar. Nada más, si nadie le toca, nadie le coge. Y yo no voy a llamar, yo no sé, usted no se llame, por si mismo pasa aquí. Pase, ponte acá. Pase, ponte acá. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren, miren su columna. Miren, miren su columna. Bueno, si quieren, deja la cintura, ponte después. Levanta tu cabeza así. Algués de paso para que te miren detrás mejor. Miren, miren su columna. Levanta tu cabeza para atrás Te va a estirar la columna Va a doler un poquito Levanta tu cabeza al centro Dile, cierra tus ojos Dile, Jesús Dile, Jesús ¿Sabes hablar? Dile, Jesús Levanta tu cabeza y cierra tus ojos Hoy Yo me voy sana a mi casa Por la fe en Cristo Por la fe en Cristo Hoy Yo me voy sana Mi casa Sala a mi casa Sala a mi casa Sala a mi casa Sala a mi casa En el nombre De Jesús Comienzas a creer Y comienzas a activar Pasar Pasar Adivante Ponte ahí atrás Tú pides El calor El calor va a venir Por la parte De la Estada ¿Cuánto calor Está? Res En el nombre de Jesús Sin miedo Sin miedo ¿Qué? 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 Sala a mi casa ¿Alguien más? Ponga ya ahí, acá, acá. ¿Sabes que en la silla está bien? Acá no hay nada. Ahí quiere ser. ¿Sabes lo que quiere que le haga? Si fue, levanten sus manos recién. Dile su cuerpo sensible para que le pueda funcionar. Cuando quiera sentirle forma a tu perna, según ese instante. Levanten su cabeza para atrás. Dile gracias a Dios. Levanten sus manos. No pierdes el miedo y siempre subiste. Si no se deja, no van a ser. No, si está, así está, así está. Si está, así está. Si está, así está. Era peor. A la hora de sentar en casa. ¿Bien? ¿Quién más sentado en casa? ¿Sitando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Bienvenido a su mano así Cuando se siente el brazo de miniña PQQQQQQQQQQQQQQ Atrás, atrás, atrás.